con un paralelo y recuerde que la grabación va a estar asociada a que hoy día va a tener dos videos uno con el paralelo 301 y otro con el 300 que son ustedes para que si revisan el video profe que raro vi el video y no aparecía lo que nos comentó a nosotros decía otras cosas porque revisa bien el video probablemente está viendo el del otro paralelo ah verdad me equivoqué muchachos entonces el día de hoy lunes como es ya es conocido en su calendario en su horario tenemos la clase de la parte práctica que son tres horas y yo les expliqué que la asignatura contempla una hora una hora de taller pero como esto lo estamos desarrollando semana por medio es mejor juntarlos todo un día por ejemplo el próximo lunes no vamos a tener clases pero si voy a estar ahí atendiendo dudas del trabajo por ejemplo pero por aula por correo no me voy a reunir con usted ni va a haber una clase la excepción que sean muchas dudas digo ya el lunes nos juntamos para aclararla entonces en esta actividad práctica esta esta actividad práctica se llama herramientas básicas de análisis ¿de dónde viene esto? esto viene específicamente de una labor que se llama metodología de voy a alargar esto metodología de análisis causa raíz ¿no? estas metodologías de análisis causa raíz si usted busca información van a llegar de inmediato a los ACR es más si busca en Google y pone ACR probablemente le van a hacer de inmediato esto análisis causa raíz o también con la sigla asociada al inglés los RCA ¿ya? pero es lo mismo ¿ok? es lo mismo análisis causa raíz eh lo análisis causa raíz ¿no? lo análisis causa raíz tiene un objetivo principal ¿no? este objetivo principal apunta a que cuando ocurre un evento un accidente un incidente una falla en su proceso productivo en un equipo ¿no? en la planta ¿no? nosotros deberíamos hacer una investigación una investigación con la finalidad de que esta investigación ¿ya? con la finalidad de que esta investigación eh logre determinar logre determinar ¿cuál cuál fue la causa origen de este problema de este evento de este incidente de esta falla ¿ah? ¿con qué fin? con el fin de que su empresa su organización ¿ya? no sea una organización que solamente se dedique a reparar ¿ah? ¿por qué? porque si nosotros no hacemos un análisis crítico de lo sucedido un análisis sobre todo un análisis causa raíz de lo sucedido se lo aseguro que ese accidente que ese incidente que esa falla se va a volver a repetir ¿ya? y quizás esta vez tuvimos la suerte de que pudimos dar respuesta de manera rápida por ende el proceso no se detuvo rápidamente a lo mejor tuvimos la suerte de que esta vez no ocurrió ningún accidente a nuestros trabajadores y nadie se vio afectado o tuvimos suerte de que no se vio afectado el medio ambiente ¿ah? pero no podemos estar jugando a la suerte ¿ah? más la suerte no existe ¿ah? entonces fue una probabilidad de que no ocurrió nada ¿ah? eh por ende nosotros no lo podemos dejar al azar ¿ah? eso mi enfoque o sea ocurre un accidente vamos a generar un grupo de trabajo este grupo de trabajo una vez que esté conformado va a tener que hacer una investigación pero también va a tener que voy a sacar y además va a salir quien está rayando ahí señorita paz ¿ah? ahí dejé para que no se rayara eh ahí le borré probablemente pasó a llevar entonces como no tenía no tenía habilitado todavía ahora ya quedó todo ok ahora voy a volver a rayar su PC porque no se va a ver reflejado aquí entonces eh cuando nosotros estemos desarrollando déjase pasar a un compañero cuando estemos desarrollando estos trabajos de investigación porque terminamos siendo investigadores de un incidente investigadores de un accidente investigadores de una falla muchachos esto esto análisis se puede hacer en varias áreas de nuestro quehacer en una empresa pero yo los voy a llevar al quehacer de una falla ¿ah? de algún equipo de su proceso productivo minero ¿ah? por ende vamos a estar más asociados al área de mantenimiento siendo que probablemente los que hicieron que fallara hubiese sido operación ¿ah? pero eso lo va a decir ¿ah? nuestra investigación nuestro análisis causa raíz ¿ah? la metodología de análisis causa de raíz entonces es buscar la causa origen de este problema de esta falla y tenemos herramientas y técnicas para desarrollar esto ¿ah? y el día de hoy vamos a ver una de tantas herramientas existentes ¿ya? señorita Paz probablemente está entrando a la otra clase ¿ya? porque les dejé dos links dígale que revise bien el link si está entrando a la clase de ahora que revise que sea la clase del paralelo 300 a lo mejor está pidiéndole el entrándole al 301 y esa como la cerré a lo mejor le está pidiendo esa clave pero no debería pedir yo creo que aquí nadie entró con clave porque las dejé dejé abiertas sin clave por favor ¿ya? si no pregúntele nuevamente que lo intente porque en estos momentos no tengo a nadie en la sala de espera no no hay nadie en la sala de espera pregúntele y si vea cómo le va y si no detengo un poquito aquí y reviso bien a lo mejor a lo mejor si lo dejé con clave pero no yo creo que nadie entró utilizando una clave por eso es raro ¿ya? usted también entró sin clave imagino ¿ya? entonces volviendo a nuestro quehacer el el análisis causa-rein ¿ya? involucra toda esa investigación y es un proceso bastante largo porque una cosa importante es determinar cuál es la causa-origen pero hay una hay una hay una una temática una temática más importante que descubrir la causa-origen lo más importante es generar acciones para que esa causa-origen no se vuelva a ocasionar ¿ya? no saco nada con decir no voy a hacer una investigación de todas las causas-orígenes ya perfecto te felicito y ¿se vuelve a repetir? sí pero ya sé a qué se debe ya pero ¿qué sacaste? no llevemos a cabo entonces acciones acciones de mejora acciones correctivas acciones preventivas ¿no? un análisis causa-raíz no es una metodología para hacer un plan de mantenimiento pero sí me puede decir que requiero un plan de mantenimiento de ahí voy a buscar otras opciones para levantar un plan de mantenimiento y probablemente los que no lo han escuchado existen muchas formas para hacer un plan de mantenimiento desde un mantenimiento autónomo desde un mantenimiento centrado en la confiabilidad un mantenimiento mediante el análisis de análisis de modo de fallo etcétera pero eso es otro tema nosotros aquí no vamos a hacer un plan de mantenimiento nosotros acá vamos a ver que vamos a tener que quizás mejorar algún plan de mantenimiento o quizás vamos a decir hay que hacer un plan de mantenimiento o quizás hay que hacer un rediseño o a lo mejor hay que hacer alguna capacitación o a lo mejor hay que comprar mejores herramientas mejor material quién sabe ¿ya? nuestra nuestro análisis lo va a indicar entonces el día de hoy nosotros vamos a ver una técnica que se llama lluvia esta es una V para tratar de darle la líquido peor que se llama lluvia de ideas ¿ya? ¿ya? un brainstorm que se utiliza para que los integrantes de este trabajo investigativo ¿ya? me llenen de posibles ideas del origen de una falla no todas en su momento van a ser las correctas pero lo digo porque no en ese momento puede haberse dado esa falla que estamos realizando debido a eso pero yo igual las voy a notar y las voy a guardar porque quizás me va a servir para otra ocasión pero por mientras tengo que priorizar tengo que decir ya ¿cuál le doy más importancia? porque voy a tener muchas ideas por algo una lluvia de ideas no voy a tener dos ideas de causa origen voy a tener diez quince veinte y tengo que dar prioridades ¿con cuál comienzo? entonces esas ideas de posibles causas ¿ya? son solamente hipótesis en primer lugar y tengo que hacer un trabajo investigativo para determinar si esas hipótesis son las reales o no puede ser que algunas sean irreales pero tengo que hacerme cargo y analizar si es que pueden darse o no ¿ya? entonces primero vamos a ver lo siguiente este proceso de identificar una causa raíz un origen de un evento de una falla de un accidente incidente ¿ya? se desarrolla en las empresas hoy en día no solamente porque es una metodología que me ayuda a mejorar mis procesos sino también porque la norma 9001 me lo exige de alguna manera ¿ya? y eso que me lo exija me ayuda obviamente como empresa ¿ya? y y ojo empresa que vaya ¿ya? es muy probable que en alguna esquina en alguna pared aparezca ahí un cuadrito enmarcado enmarcado y salga ahí con un timbre ¿ya? esta empresa está certificada en la ISO 9001 también van a parecer que están eh eh certificados en la 8 a 180001 en la 140001 en varias otras ISO ¿ya? pero nosotros el día de hoy vamos a hacer enfocarnos en la 9001 que es de calidad ¿no? una empresa que se certifica en esto ¿ya? va sea mandante sea mandante una empresa mandante o puede ser una empresa contratista ¿ya? finalmente esa empresa contratista se certificó en la 9001 con la finalidad de poder postular a una licitación que está pidiendo la empresa mandante la empresa mandante cada 3 4 años algunos de sus procesos algunos de sus tareas las externalizan ¿ya? usted como trabajador ¿ya? como trabajador eh quizás no va a como trabajador de la empresa mandante usted sabe que su empresa se dedica a la explotación minera quizás quizás otros se preocupa de la fundición de su de este proceso de que llega del de esta torta ¿ya? de concentrado a lo mejor otros son eh por la parte de la lexiviación ¿ya? pero su empresa obviamente tal entiende poco o nada de de la del funcionamiento y de la mantención de un compresor y finalmente ¿por qué lo tienen que saber? si no son especialistas en compresores para eso voy a telescópicos que son los que venden y además me entregan el servicio de mantenimiento entonces van a haber muchas tareas dentro de una planta minera que prefiero externalizarla le pago a una empresa externa que me genere ese trabajo y con calidad porque si lo hago yo como tendría que empezar a capacitar a mis trabajadores tendría que tener un stand de trabajadores y tendría que gastar mucho dinero y a lo mejor nunca y nunca quizás voy a ser mejor mantenedor que el mismo fabricante si conoce el equipo ahora sí yo a esta empresa que me va a prestar servicios de mantenimiento tal como yo estoy certificado en la ISO 9001 yo también le voy a exigir que a la empresa que yo contrate también esté certificada con la ISO 9001 porque así me me aseguro porque así aseguro de que todo mi proceso mi producto va a estar todo dentro de una calidad porque todo va a estar certificado en calidad entonces insisto las empresas van a externalizar muchas tareas muchas de bombas de compresores la parte eléctrica las partes mecánicas mantenimiento o por último si usted es una empresa X ah ya denme dos segundos para solucionar un temita que ahora supe lo que pasó ella no no tiene problemas de que todavía probablemente no está dentro del de la de la asignatura en el aula y y como no está registrada en el aula se le impide el ingreso va a tener que solucionar ese tema lo antes posible porque después va a ser más difícil en la otra asignatura porque normalmente ya a ver ya ahí le envié la clave ahí está la clave volvamos ahora entendí cuál era el problema entonces esta esta ISO 9001 que es legalidad también propicia ya que las empresas generen procesos ya de mejora continua la mejora continua no es otra cosa que un grupo un conjunto un conjunto un grupo de acciones que se generan para la obtención de la mayor calidad de mi producto de mi proceso de mi servicio por ejemplo si mi empresa es una empresa metalmecánica que genera una empresa que genera calcetines yo como empresario quiero que mi proceso productivo entregue al final un calcetín de muy buena calidad porque no quiero que a la primera que alguien me compre el calcetín se vaya a poner el calcetín y se le agatira me van a castigar de inmediato y no voy a durar ni dos semanas en el mercado y ya me van a decir que mi producto no sirve para nada entonces voy a tener que generar controles de calidad voy a tener que generar un departamento de calidad por ejemplo que tome al azar algún calcetín le haga ensayo prueba no si este resiste no te puede salir a la venta y eso muchachos se hace hasta en los cigarrillos hasta en los en los los cigarrillos que tienen esta para los sabores se le hacen ensayos de carga a esa no me acuerdo esas pelotitas que vienen que uno las revienta para que salgan sabores a lo que quiera en un cigarro la rich american tabaco genera ensayos a esas pelotitas muchachos no significa que tengo que tomar todas las pelotas y a todas hacerle el trabajo de a ver si resisten o no porque es un ensayo destructivo completamente pero hay normas que me dicen que si yo de un lote analizo tanta cantidad me me significa que todo el lote va a estar en buen estado hay normas internacionales y lo pasamos a la norma chilena de control de muestreo así creo que se llama hay que la norma y si tiene el tiempo y si obviamente le interesa esa línea porque yo igual asocio esto a que usted también está pensando en su trabajo de título entonces quizá ya también le sirve para estar pensando todo lo que le hablo en agregar un delta más a su idea de trabajo de título o necesariamente pensar en un trabajo de título entonces las diferentes empresas levantan estos procesos de calidad generan acciones yo quiero que mi producto sea de calidad y por lo mismo para que mi producto sea de calidad tengo que exigir el que me va a vender la materia prima que me venda materia de calidad o lo mismo voy a poner controles también de calidad a la materia prima o a los materiales que yo voy a comprar por ejemplo tengo que verificar la humedad voy a estar midiendo la humedad a cada lote a algunos elementos para decir si te acepto o no el producto y como tú me dijiste que tenías tenías la certificación ISO 9001 confío en esto pero igual igual me aseguro haciendo un ensayo de este elemento entonces ¿qué propicia la mejora continua? propicia la calidad eso es lo que propicia la calidad del servicio la calidad del producto la calidad del proceso si yo como empresa no me voy a hacer cargo de los compresores voy a contratar una empresa que sí se comprometa en que me va a generar el mantenimiento y va a ser un mantenimiento de calidad es más le voy a poner también una multa en caso de que no cumpla lo comprometido y eso va a quedar todo estipulado en un contrato legalizado con abogados en donde voy a indicarle lo que yo le voy a entregar como mandante le voy a decir que yo le entrego por cinco años porque eso va a durar el contrato le voy a entregar un espacio para su disposición en ese espacio tiene para tener a su gente para el descanso de sus trabajadores para que puedan dormir ahí en caso de que en la mina le voy a dejar un sector del campamento le voy a hacer tener un edificio para esta empresa además le voy a dejar el espacio para la bodega pero yo le voy a exigir esta disponibilidad le voy a exigir esta esta tiempo de respuesta frente a una falla y eso queda todo estimulado en un contrato ¿cuáles son los voy a cambiar el color ¿cuáles son los principios de la mejora continua? primero la proactividad necesitamos trabajadores que sean proactivos necesito que los trabajadores ya sean proactivos pero no puedo exigirle a los trabajadores para exigirle sin una base sin un trabajo previo entonces aquí la empresa tiene que generar una cultura muchas empresas grandes empresas generan cuadros en algún diario mural en donde le dan la opción que el trabajador vaya y quiera una fichita o dejan un correo envíanos tu idea acá entonces si yo como trabajador tengo una idea de mejora continua por ejemplo yo trabajador me di cuenta de que han habido dos accidentes porque se han chocado cuando llevan el material por los caminos puedo generar una idea de la yao y marca de los caminos de velocidades de comprar mejor herramientas de un proceso de calibración de los instrumentos porque muchas de las fallas los mismos fichitos se han dado cuenta que se debe porque las herramientas no están calibradas puede ser una mejora continua tanto a la planta o a un equipo un equipo un rediseño de un equipo también es factible y y así hay una infinidad de empresas que premia también a sus trabajadores cuando llegan con esa idea innovadora esa proactividad se premia le comentaba el otro paralelo que por ejemplo el día jueves yo estoy haciendo como una charla de profesionales que vienen a entregarnos su su experiencia a en una asignatura que tengo con los ingenieros que se llama mantenimiento de equipos mineros y y en esa asignatura se invita a estos profesionales y uno de los profesionales que estoy invitando se llama Felipe Becerra y él en en Codelco el teniente hizo tenía una idea que la trabajó como trabajo de título pero también la presentó como idea innovadora a Codelco que era el mejoramiento de un proceso de lubricación interno que tenía un pasador hizo todo el estudio hizo el diseño ahí estuvimos trabajando en conjunto en ese momento hoy recién leí Camilo su pregunta que dice ahí se considera el perfeccionamiento eh el perfeccionamiento que puede ofrecer la empresa curso en qué en 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 el tema de la proactividad me dice usted o sea la la proactividad también un un trabajador puede decir sí correcto sí don Camilo ya don Camilo me me hace esa pregunta por el chat me dice ahí se considera el perfeccionamiento que puede ofrecer la empresa curso taller etcétera correcto eh la la actividad tiene que venir de la mano con como por ejemplo uno de los trabajadores es o un un supervisor dijo voy a generar un coaching ya de liderazgo para que los los trabajadores vayan perdiendo el miedo a a hablar a dar alguna idea y como había indicado eso se da mediante una cultura y esa cultura no llega de de inmediato se genera mediante capacitación también entonces ahí la empresa normalmente va a estar no sé si capacitando el nombre correcto pero sin más que nada generando instancia de coaching de 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 trabajo de equipo de que se conozcan de que conozca el proceso y que un trabajador no no sepa que lo único supega lo único que tiene que hacer es apretar un botón y y ver si está dentro de ciertos parámetros y cuando usted bajo parámetros apretar otra el botón para detener ese trabajador tiene que conocer qué ocurre agua arriba qué ocurre agua abajo qué le ocurre a sus colegas sus compañeros en caso de que este equipo falle pueda afectar la salud de alguien la seguridad de alguien entonces por lo mismo como le doy esa importancia de que el trabajador comprenda todo lo que puede generar un error de él es que tengo que generar instancias de que sepa que va a ocurrir eso entonces también decirle oye si tiene una idea para aplacar eso al mínimo entregala acá entonces como le comentaba este alumno generó su proyecto lo hizo como trabajo de título y también se lo entregó a Codelco y Codelco se puso después en contacto con la empresa que eran los fabricantes de estos LHD que es Zambi en este caso era Zambi e hicieron la mejora y ahí a Felipe nos subieron de rango y se ganó ahí un viaje con la familia y eso y eso es para que los demás trabajadores vean la importancia de una idea de ser proactivo y no solo en algún cambio técnico muchachos en todo estilo como dijo ahí no sé si alguien tiene la idea de generar un curso de capacitación bienvenido sea y otro y otro principio tiene la mejora continua que los objetivos sean claros que sean claros y que sean medibles y que sean factibles de llegar a cumplirlo porque probablemente ustedes no algunos han escuchado esta palabra otros quizás nada pero hay un indicador de mantenimiento que se llama la disponibilidad que por su palabra en inglés se indica con una y si esa disponibilidad que es la proporción del tiempo que mi equipo estuvo disponible es disponible eso es disponibilidad una proporción del tiempo imagínese que usted tuvo una disponibilidad del 75% en 2020 significa significa la no despreciable suma de tres meses que el equipo no estuvo disponible o sea en un año en un año calendario significa que estuvo tres meses detenido el equipo por falla correcto o sea el equipo que debió haber estado operando estuvo tres meses detenido por falla la semana pasada en esta en esta ciclo de charlas que yo le llamé donde estoy invitando a profesionales el profesional que vino nos habló el primer profesional nos habló de camiones de extracción minera y le preguntamos qué equivalía en tiempo de detención una hora y él dijo mire treinta minutos que el equipo esté detenido al proceso le significa tres millones de pesos un camión muchacho un camión solo un camión y media hora o sea una hora son seis millones multiplíquelo por la cantidad de horas que puede tener un equipo porque está en falla multiplíquelo por tres meses a ver una hora por seis millones ¿cierto? seis millones son veinticuatro horas que el equipo puede estar funcionando y puede ser los noventa días son noventa días tres meses son noventa días ¿ya? la calculadora me dice que son mil doscientos millones de pesos que puede haber en pérdida por este equipo que está detenido y que no va a producir o sea no es menor el el que cuando un jefe te dice oye hay que sacar el equipo rápido de esta falla porque estamos perdiendo de dinero si se pierde mucho dinero ¿ya? entonces por ejemplo setenta y cinco por ciento es muy bajo ¿ya? alguien me dice profe ¿cuál? ¿qué porcentaje es bueno? a cualquiera diría el cien por ciento pero eso también es imposible porque sí o sí su equipo va a tener falla ¿ya? es algo que no va a poder evitar ¿ya? podríamos bajar al máximo esa probabilidad de falla pero siempre va a existir una pequeña probabilidad de cero como algo ¿ya? pero se va a dar ¿no? y eso es bueno también porque así hay trabajo para todos para los malditos imagínense que no existieran las fallas ¿no? entonces un objetivo un objetivo claro en esta propuesta de mejora continua que se va a hacer podría ser eh un por me pregunta don Camilo un porcentaje aceptable ¿cuál sería? mira eh más que aceptable normalmente se asocia a los contratos por ejemplo eh los pelambres los pelambres eh con la empresa que le prestan servicio tanto de operación como de mantenimiento de sus camiones ¿eh? porque ahí depende mucho cómo son los contratos alguna alguna empresa mandante contratan solamente el servicio de mantenimiento de los camiones otros contratan el servicio de operación y mantenimiento de los camiones pero por ejemplo en la parte del contrato de mantenimiento eh normalmente están entre el ochenta y ocho y el y el noventa por ciento noventa y siete a noventa por ciento ochenta y siete entre un ochenta y siete a un noventa por ciento ¿ya? de disponibilidad le exige la mandante a esta empresa que le prestan servicio pero son los camiones ¿ya? y por lo mismo eh esta empresa cuando le compran ese servicio dicen no con diez camiones eh tú puedes cumplir eso pero Comax o Peter Pillar estos ponen finalmente trece camiones al servicio y hay tres que están en stand-by para que siempre se mantenga ese ese nivel ¿ya? eh pero ojo si a lo mejor estoy hablando no de camiones estoy hablando de de un chancador primario que tener un ochenta por ciento en un chancador primario eh eh es muy muy malo yo yo esperaría que el el porcentaje de un chancador primario sea sobre el noventa y ocho por ciento va a depender mucho Camilo qué elementos estemos buscando y eso se lleva a a una evaluación económica ¿no? eh no hay nada sino una evaluación económica para poder decir ya mira si tú no cumples esto yo te voy a cobrar esta multa eso está todo evaluado económicamente está evaluado también con ciertas probabilidades que se llama la confiabilidad y la mantenibilidad que por ejemplo en una ingeniería en mantenimiento uno explica esos temas ¿eh? yo hago una asignatura que se llama eh ingeniería de confiabilidad y ahí yo hago el cálculo asociado a a cuál es la disponibilidad que debería tener un equipo ¿ya? conociendo los tiempos los costos para decir si me quedo con un 80 con un 90 un 95% ¿no? y por lo mismo no te puedo decir acá qué porcentaje es aceptable va a depender mucho el equipo la empresa hay muchas variables ¿no? entonces un objetivo claro es que yo demuestre a mis trabajadores que quiero llegar a aumentar esa disponibilidad entonces por ejemplo yo puedo decir que el 2021 la disponibilidad que quiero llegar va a ser a un 88% profe ¿por qué en vez de 88 no le pides al tiro un 98% ¿ya? le dicen no porque te estoy pegando un disparo en los pies porque de de pasar de un 75 a un 85% es harta labor pero lo bueno que con pequeñas pequeñas acciones y mejorar alguna alguna cultura yo voy a alcanzar rápidamente ese 75 85% pero cuando quiero pasar por ejemplo de un 90 a un 95% yo tengo que ir a hacer pegas más específicas tengo que ir a hacer un trabajo más específico me va a costar mucho más ¿no? como en la escala Mercalli ¿no? no es lo mismo un sismo de 3 a 4 grados que el de 7 a 8 grados cada vez que me acerco más al 100% ¿no? es más difícil consolidar ese aumento de disponibilidad porque tengo que hacer trabajo cada vez más específico probablemente de ese 75 a 88% me va a servir hacer una un orden de los talleres voy a poder lograrlo con un orden de los de la bodega voy a poder desarrollarlo mediante una serie de capacitaciones ¿ya? a bajo costo pero ya cuando quiero llegar más allá voy a tener que empezar a levantar nuevos planes de mantenimiento voy a tener que hacer compra de otro instrumento voy a tener que aplicar mantenimiento predictivo que me lleva otro costo entonces llegar a ese 98% en un año olvídalo y lo peor de todo que si lo dejo como objetivo y no lo cumplo ¿ya? mis trabajadores al ver que no llegamos se van a desmotivar y en 2021 cuando se den cuenta que no estamos llegando a esos valores ya en octubre septiembre van a decir no imposible que lleguemos se van a desmotivar y va a ser peor para la organización entonces el objetivo sí tienen que ser claros saber a dónde queremos llegar pero tienen que ser eh razonables ¿ya? tienen que ser factibles de cumplir si no mejor no hagamos nada porque va a jugarnos en contra ¿ok? y por lo mismo y por lo mismo viene este segundo punto este tercer punto disculpe este tercer punto que es la priorización yo voy a tener muchas tareas muchas tareas y de estas tareas como son tantas no voy a tener todo el presupuesto no voy a tener todo las lucas que quisiera tener para poder solucionar todo recuerde que el dinero es un recurso escaso en una empresa ¿ya? a usted le van a dar un presupuesto y el presupuesto va a ser principalmente para mantener el equipo funcionando y con suerte para dos o tres actividades de mejora ¿ya? entonces como son muchas tengo que privilegiar de alguna manera mi mi actividades que son más críticas y que al desarrollarla me generen mayor beneficio tengo que hacer un análisis de costo-beneficio porque no me puedo ir por la tarea más compleja y la que me trae menos beneficio a lo mejor la tarea más costosa me va a generar dos por ciento de aumento de la disponibilidad en cambio tres o tres tareas tres actividades que son más sencillas ¿ah? y que me involucran la mitad de lo que me cuesta la otra me genera un aumento del diez por ciento porque les dije a lo mejor son actividades de limpieza actividades de lubricación que no son tan costosas como la implementación de inmediato de un plan de mantenimiento centrado en condiciones mediante análisis de vibración eso tengo que hacer una vez que ya haya implementado lo otro que es más fácil que es más económico cuando ya tenga un orden de la casa ¿no? muchas empresas parten con este housekeeping que es como una limpieza total de de los procesos de los sectores porque este esta suciedad con que trabajan todos y hay un desorden me involucra mayor tiempo de reparación mayor accidente un accidente de un trabajador me lleva inmediatamente que tengo que detener algún proceso y espero de que no sea un accidente fatal porque eso ya me lleva tres días que la planta tiene que estar detenida entonces ahí yo tengo que priorizar vamos a conocer a continuación una forma para priorizar pero más adelante en dos sesiones más de lo que corresponde a trabajo práctico vamos a conocer el diagrama de Pareto por ejemplo que nos ayuda a dar priorizaciones y muchos de ustedes lo van a incorporar en su trabajo de título recuérdenlo un diagrama de Pareto a Luis le gusta mucho porque de alguna manera eso te ayuda a defender a defender que lo que tú estás haciendo es factible porque es a bajo costo y un y un gran beneficio y finalmente lo último medir para mejorar por ejemplo yo voy a contratar a don Nicolás Díaz y si contrato a Nicolás Díaz yo no lo voy a contratar para que me genere lo mismo yo le voy a poner un desafío yo como jefe le voy a decir ya don Nicolás usted tiene todo este año 2021 para mejorar los procesos y y si yo no tengo este indicador imaginémonos que esto no existe don Matías me puede decir ya mire el jefe lo que hice demarqué la área pinté las máquinas mandé a los viejos a hacer cursos y ya y el beneficio no sé si aquí nadie mide indicadores o sea tengo que tener indicadores porque capaz que don Nicolás me mandó a hacer cursos de primer auxilio y de cómo usar el extintor pero no seleccionó ninguna capacitación técnica del equipo ¿ya? y ahora los viejos sabían cuál es el extintor y saben primer auxilio pero en sí no aumentó ningún indicador porque es más es más no sé si aumentó o no porque no tengo indicadores tengo que tener indicadores que me digan que lo que en mi gestión ya está siendo buena ¿ya? para medir el cumplimiento efectivo de una gestión ¿ya? sí o sí ¿ya? sí o sí tiene que que ser en base ¿ya? tiene que ser en base a a indicadores ¿ya? sin indicadores olvídelo no sabemos dónde estamos navegando ¿ya? no voy a saber si estoy navegando de forma errada a lo mejor no sé si estoy llegando a dónde quiero llegar y sin indicadores es más no sé a dónde quiero llegar quiero quiero nadar no más quiero flotar pero eso significa que en un tiempo más su empresa ya se va a hundir ¿no? le sugiero que si llega una empresa y no hay indicadores que no hay gestión ahí tiene una una posibilidad de de que usted se se muestre frente a los demás como un profesional más integral que no solamente sabe de la parte minera sino que ya sabe muchos más temas y que puede hacer algo ¿ya? y que cuente con los profesores que quedó que quedó acá en la Santa María en donde los podemos ayudar para mejorar eso yo recibo constantemente consultas de ex alumnos asociado a algún tema de bomba de indicadores y les mando alguna información que les sirve y eso le ayuda bastante por eso después tengo una buena llegada con los ex alumnos que cuando les pido que hagamos alguna charla llegan de inmediato y don Camino medir medir para mejorar hago referencia que si yo no conozco algún indicador para ver si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o mal no puedo llamar que estoy generando una mejora continua si imagínense ya no voy a dar un valor asociado a un indicador de mantenimiento sino que un indicador de producción la a usted lo contrataron don Camilo para mejorar la producción ya y te contrataron y tú hoy día no tienes idea cuánto produce solamente que al final del año tú le dices a tu jefe y al jefe ya tengo una producción de 500 unidades semanales semanales y si la empresa no había tenido indicadores previos el jefe te va a decir ah bien y cuánto teníamos antes no sé si ustedes me contrataron y no había nada ya entonces ahora ahora vamos a ver cómo viene su gestión lo voy a contratar por un año más y voy a ver que esos 500 unidades suben esperemos llegar a 600 unidades pero necesito de alguna manera algún indicador que me señale si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o no eso principalmente estimado como les dije vamos a ver algunas metodologías para priorizar esta metodología que le estoy explicando a continuación es como para ordenar la idea ordenar una serie de actividades que tienen el día a día en su empresa en donde va a tener tareas que van a ser y actividades que van a ser importantes otras que no van a ser importantes otras que van a ser urgentes y otras que no van a ser urgentes por lo mismo tiene que primero ver dónde está su tarea su actividad imagínense que tiene un listado de 20 actividades que tiene que hacer esta semana y recién estamos partiendo la semana entonces las va a anotar y las va a dejar en algún cuadrante en el cuadrante 1 en el cuadrante 1 2 3 o 4 ¿dónde van a quedar? bueno ese trabajo lo tiene que hacer usted le puede dar numeritos dice que ya este va a ser un 0 y este va a ser un 100 este un 0 y este un 100 y le va dando numeritos para ir dejándole en alguno de estos puntos para hacer un orden algo tiene que hacer tiene que hacer un tema cuantitativo de esto que es cualitativo la priorización es algo cualitativo pero te puedes ayudar mediante números para darle prioridad a las tareas entonces los que nosotros como empresas lo que no queremos tener actividades acá porque las actividades que están acá son las típicas que le llamamos los incendios de última hora y ahí una empresa si se dedica a esto solamente va a estar apagando incendios y eso significa que no va a tener la capacidad de generar ¿ya? actividades de análisis causa raíz no va a mejorar solamente va a reparar ¿por qué? porque no hay tiempo para hacer otra tengo tantos incendios que tengo que ir a pagar un incendio allá tengo que llevar a mi gente para allá para acá oye sentémonos a conversar ¿qué pasó allá? y analizar no porque ya tengo que ir a pagar otro incendio que ya llegó este equipo malo ya llegó ya se detuvo el equipo X ya nuevamente se detuvo lleva tres horas el equipo detenido y mi jefe me está llamando porque ya me parece que me van a cortar así no se puede trabajar ¿eh? entonces para no llegar a eso que son estas tareas ahí son estas tareas urgentes e importantes nosotros tenemos que evitar a toda costa que nuestras tareas nuestras actividades lleguen a este cuadrante ¿y cómo lo logro? mediante una planificación y una programación de mis tareas ¿ya? de forma priorizada si sé que necesito hacer un cambio de aceite en un equipo no esperemos ¿ya? que pasen los diez mil kilómetros ¿ya? estoy a cargo de una flota de camiones por ejemplo y tengo que hacer cambio de aceite a los cinco mil kilómetros de cada camión tengo que hacer cambio de aceite no llevemos que mi camión llegue a los seis mil y ahí lo voy a cambiar ¿por qué? porque cuando llegue a los seis mil además me va a traer otra falla porque el desgaste ¿ya? y la oxidación y el desgaste que tuvo el aceite va a haber hecho que haya cambiado la viscosidad de mi aceite por ende ya no está trabajando como antes por ende va a ser que donde él tenía que lubricar ciertas piezas no va a tener la viscosidad requerida por ende las fuerzas de corte van a ser menores las piezas metálicas van a entrar en contacto haciendo que se vayan a desgastar haciendo que se genere mayor fricción cuando yo genero mayor fricción dentro de mi componente toda la energía que yo estoy generando para mover el camión se está yendo en calor y no en movimiento y eso significa que estoy siendo poco eficiente y mi empresa empieza a perder dinero ¿por qué? porque esa energía que yo estoy pagando para combustible para mover el equipo se me está yendo en roce y se hacen equipos menos eficientes entonces ser tener ese esa priorización de actividades y decir oye esta tarea de cambio de aceite es importante pero hoy día no es urgente hoy día la tengo aquí hoy día la tengo acá esa tarea no esperemos que vaya subiendo que vaya subiendo vaya subiendo y que llegue acá porque aquí voy a tener muchas otras más y a lo mejor no voy a detener el equipo porque tengo que llevar un un contrato que me gané de unos containers que tengo que llevar de Valpo a los Andes y voy a cargar los camiones y voy a quedar como con tres camiones en el camino por falla y me voy a perder el contrato porque me van a cortar al tiro el contrato por no tener camiones disponibles entonces hay que llevar este orden otro cuadrante es el de tareas urgentes pero que no son importantes a esos muchachos no les demos mucha importancia y desarrollemos las rapidito desarrollemos rápido esas tareas que no son importantes no son urgentes por ejemplo limpieza de bujía son tareas que las puedo desarrollar de forma rápida por ejemplo esta tarea son importantes pero disculpe son urgentes son urgentes pero no son tan importantes y algunas no son importantes pero son urgentes de desarrollar de repente un llamado a un proveedor entonces no perdamos mucho tiempo en esta desarrollémosla de forma rápida dejémosla en nuestra lista y hoy día ya que me quedan a ver qué hora es son las cinco veinticinco ya a las seis termina mi turno entonces voy a dedicar esta media hora a terminar todas esas tareas que tengo pendientes que no son importantes pero que son urgentes no se las voy a sacar hoy día rapidito llamo llamo a los proveedores oye necesito que me entregue el presupuesto oye necesito que me entregue si ustedes se certificaron o no llamar a otro viejo decirle oye desarrollaste esta metodología que te había pedido hace una semana desarrollaste esta hoja de cálculo que te había pedido todas esas tareas usted tiene que sacarlas rápidamente otro nivel cometí un error cometí un error cometí un error cometí un error paso aquí aquí sí ya aquí esta debía primero haber mostrado esta debía haberla mostrado al final pero ya fue ya no me caí con el tema de la de la animación pero igual lo vamos a explicar también voy a tener tareas que no son importantes y no son urgentes y esas tareas las tengo que tomar y votar porque estas tareas me generan tiempo muerto normalmente son tareas muy entretenidas que pero me lleva mucho tiempo el desarrollarle y estoy perdiendo mucho tiempo por ejemplo no sé que me digan vamos a pintar los equipos super entretenida la tarea porque van a vamos a ver después como unidad pero oye ¿te trajo algún beneficio? no pero fue entretenido porque mira como están pero ya por eso déjala cuando lleguen los alumnos en práctica y les da esa tarea a los alumnos en práctica para que estéis sacando gente que son mantenedores eléctricos en esas tareas que no ganas nada ahora si alguien me dice profe no es que realmente entonces ya esas tareas de estar pintando algo son importantes yo estoy diciendo que en ese caso no son importantes eso deberíamos tomar y muchas veces no nos corresponde ni a nuestra unidad ni a nuestra área y si no corresponde a nuestra área nosotros tenemos que tomarla y no significa que las voy a botar a la basura y no hacerla sino que decir ojo esta tarea no es del área de mantenimiento esta es tarea del área de operaciones entonces mando un correo estimado esta tarea corresponde al área de operaciones y dejé con copia la jefatura para que el otro vea la importancia de esa tarea pero no es tuya no es tu área eso quiero entender no significa que no se vaya a hacer no significa que para tu área y para tu tu quehacer ¿no? no no corresponde ¿no? no corresponde y por último ahora voy a hacer otra voy a pasar voy a partir del 3 para allá la próxima ya están las tareas y actividades que son importantes pero que no son urgentes delante le di un ejemplo el cambio de aceite ¿ya? por ende estas actividades tenemos que trabajar en ellas y planificarlas bien si sé que ese cambio de aceite de los 5.000 kilómetros bueno a los 5.000 con suerte los 5.100 kilómetros déjalo pasar pero más que eso no porque si ya me paso los 6.000 7.000 me va a llevar otro elemento a mi falla y me va a generar entonces ahora una tarea urgente que es importante y voy a tener un incendio el equipo quedó en pana quedó en pana y pasado el peaje tanto de los 5 norte así que tengo que ir a buscar tengo que ir con mecánico me va a llevar costo ¿por qué? porque no fui capaz de planificar una tarea tan sencilla que era importante pero era sencilla y que no era urgente pero ahora es la más urgente de todas entonces estas actividades que debemos trabajar y planificar son tareas que decimos que debemos realizar debido a que nos aportan beneficios debido a que la no urgencia debido a la no urgencia hay empresas que no la realizan hasta que sea urgente entonces ahí mucho cuidado que no lleguen a este cuadrante si no hemos perdido muchachos ahora para enfocarnos en nuestro quehacer en esta tarea que yo les voy a pedir que hay que desarrollar se va a hacer en grupos de cuatro a cinco les voy a mandar un correito para que me envíen los grupos no voy a perder tiempo y día en que me digan profesor usted me va a mandar un correo va a haber un líder por cada grupo va a haber un líder y el líder me va a mandar el correo con copia a sus compañeros por ejemplo Juan Pablo Araya va a ser el líder del grupo A y él me va a mandar un correo estimado profesor mi grupo está conformado por el señor Nicolás Vía el señor Sergio Gustavino y el señor Matías Muñoz más la señorita Pascanales con copia a todos entonces yo voy a dejarlo y voy a hacer en el aula como una especie de anexo de su grupo porque hoy en día usted pertenece a la asignatura de análisis de falla y error y además aparece como paralelo 300 y ahora va a aparecer como paralelo 300 además va a aparecer como grupo A, B o C o D y yo en la semana ya una vez que ya tenga los grupos listos yo le voy a dar chance hasta mañana martes en la tarde que me envíen los grupos el miércoles van a estar las tareas y va a haber una tarea y va a haber un manual de algún equipo y ese manual de equipo va a ser por grupo el grupo A le va a tocar este manual el grupo B le va a tocar este manual el grupo C le va a tocar este manual y ahí usted va a tener que generar y un supuesto de algún componente que tenga un problema y ese lo va a analizar y ese lo va a analizar mediante la primera técnica de análisis causa raíz que se llama el Brainstorm o la lluvia de ideas que vamos a ver el día de hoy pero primero cuando yo le diga usted genere un problema este es un problema y esto también lo tiene que generar en su trabajo de título en su trabajo de título el profesor Luis Gutiérrez en la asignatura lo va a bombardear con la temática de que defina la problemática defina la problemática estimado eso no es problemática le va a decir quizás no tan calmado como se lo estoy indicando yo pero usted conoce a su profesor eso no es una problemática una problemática tiene que estar en base a algún dato cuantitativo entonces profesor ya tengo mi problemática en la escribí en la empresa se generan muchas fallas con el equipo ya partimos muchas que es muchas dos cinco ocho veinte mil doscientos millones que es mucho para usted el subjetivo es mucho entonces estimado según la información recabada el equipo tanto tanto de la planta tanto tanto en los últimos tres años ha tenido quince fallas anuales lo que conlleva que ha tenido una disponibilidad de tantos porcientos durante estos últimos tres años dejándolo como un equipo altamente riesgoso de bla 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 el equipo tanto ha generado una serie de fallas que ha conllevado accidentes tres operadores eso son datos cuantitativos el equipo tanto lleva cuando falla genera cinco horas de reparación a comparación de todos los otros equipos que normalmente son dos horas como máximo esos son datos cuantitativos puede ser dinero tiempo porcentaje de disponibilidad tasa de accidentabilidad cualquiera los datos entonces un problema es un hecho situación o cuestión que precisa de una solución entonces yo ya tengo el problema y lo tengo evaluadito con un numerito tengo cinco fallas semanales eso es muchas fallas asociadas a los otros que tienen una falla semanal o alguna una falla mensual este tiene cinco ahí ya tengo mi problema ahí tengo una priorización ahí más adelante podemos hacer un paneto y usted dice mire este equipo el que más falla ponen de a este voy a ponerle atención y va a ser mi trabajo de título un problema es un conflicto que se presenta como inconveniente para alcanzar objetivos ¿cuál es el objetivo? una un porcentaje una optimidad económica una disminución de la tasa de accidente cualquier cosa ese conflicto ese problema me está llevando a no cumplir ese objetivo eso lo tiene que redactar en su problemática ojo que hay diferentes tipos de problemas según su naturaleza vamos a tener problemas técnicos por ejemplo la tasa de falla un problema técnico que se da porque rompen se rompen muchas mangueras hidráulicas debido a la alta presión de trabajo eso es un tipo de problema técnico puede ser un tema conductual los trabajadores no generan un trabajo de calidad es un problema ¿por qué no se genera un trabajo de calidad? porque cuando se desarrolla una actividad de mantenimiento el porcentaje de trabajo correcto es de un 50% significa que cada vez que hacen una tarea de mantenimiento el equipo está menos de tres horas funcionando y ya regresó porque se hizo mal mantenimiento o problemas de actitud los trabajadores están de forma no cumplen los horarios de trabajo lo que genera que haya desmotivación no sé hay una serie también puede ser por recursos el problema se da porque la empresa no presta los presupuestos requeridos para la actividad de mantenimiento así hay una infinidad de temáticas que ojo que un problema no solamente tiene que estar asociado a uno sino que puede ser híbrido puede ser un poco de técnico con el recurso humano puede ser un poco de recurso económico con una con una actitud de los trabajadores pero eso lo tengo que ir investigando esa va a ser mi hipótesis y esa la tengo que trabajar para lograrlo ¿Cuál va a ser el procedimiento de solución cuando nosotros ya usted tenga su su tema analizar su equipo o su subsistema por ejemplo le tocó el sistema hidráulico de un cargador frontal le tocó el sistema eléctrico de un LHD de un cargador bajo perfil usted va a tener que en primer lugar hacer un procedimiento ¿Cómo se hace este procedimiento? ya estamos ya generando el equipo de trabajo ahí lo va a lo va a indicar lo va a indicar cómo se hizo el equipo de trabajo ¿Nah? Normalmente se habla de un de un facilitador facilitador ¿Nah? El facilitador es como el en este caso va a ser el líder que yo leí delante pero es como el árbitro para que tome todas las ideas de su compañero la anote y vaya diciendo mira esta sí esta no es pero esta la vamos a guardar porque puede ser para otra esta sí y en el informe yo quiero todas las ideas pero ¿cuáles le van a dar prioridad? por ejemplo priorizaciones como le hice en ese cuadrito a lo mejor van a tener toda la idea y en ese cuadrito priorizaciones usted va a ver bueno mira esta es la idea 1 la más urgente e importante acá tengo la tarea 2 esto la voy a dejar afuera aquí tengo la 3 la 4 esta van a quedar afuera aquí tengo la 5 voy a hacer una planificación para que esta no llegue acá aquí voy a tener la 6 esta la tenemos que hacer hoy día porque no nos lleva nada de tiempo y es rapidita eso ese va a ser la mega el facilitador el facilitador se mueve en los mundos ahí ¿ya? para que hacer trabajar el equipo ¿ya? hacer trabajar el equipo ya no hay problema pero ojo que si si te choca mucho analiza y si te va a servir en este horario ¿ya? o buscar otro horario de matemática en el horario de matemática hay varios ¿ya? entonces eso va a ser el facilitador ¿ya? eso va a ser el facilitador ¿profe una consulta? dígame la semana que viene vamos a tener que mostrar avances de este informe no pero si yo voy a estar en caso de que alguien quiera indicarme al profe mire voy avanzando de esta manera yo el lunes los puedo atender la problemática al final la terminamos coger nosotros la sacamos siempre del manual que mencionó antes del manual porque yo no le voy a pasar el manual de todo un equipo sino de una parte de un sistema de un equipo y ahí usted elija cuál es el componente por ejemplo que más a lo mejor yo le voy a pasar el sistema hidráulico a usted y usted dice ah ya vamos a pensar en que ocurrió la falla del motor hidráulico de giro ¿ya? y ahí hace todo este análisis que vamos a ver el día de hoy ya profe en el correo tiene que ir los nombres no más de los integrantes y el paralelo ¿cómo? no sí 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 porque algunos algunos son están inscritos en el paralelo 300 pero son del paralelo 301 como algunos me pidieron permiso que noten el tiro ahí de todas maneras igual que el año pasado no ustedes no hicieron ningún poco trabajo el año pasado pero ahí les voy a dejar igual un un una portada para que copien esa portada ¿ya? asociado a que tengan los nombres completos los integrantes etcétera ¿ya? y ahí para quien me preguntó ahí voy a entregar toda la información de del de la fecha de entrega la fecha de entrega es una semana antes de la presentación de su informe ¿ya? específicamente eh tiene que hacer una presentación asociada al componente que se eleccionó al equipo hacer un un supuesto del equipo donde está instalado donde está trabajando el equipo y después sobre todo la parte que les voy a mostrar a continuación que es la lluvia de ideas ¿no? entonces siguiendo con eso ¿no? una vez que ya se describe el procedimiento de de la formación del equipo de trabajo hay que describir el problema pero ojo en la realidad van a pasar dos cosas este punto con este punto que viene a continuación se hace a la par ¿no? el equipo de trabajo de formación que vamos a formar este equipo para ir a dar una solución ya tenemos que estar reparando el equipo no podemos dejar el equipo ahí diciendo ya pensemos cómo lo vamos a solucionar para la próxima por mientras deje que el equipo esté detenido tenemos que ir a reparar el equipo pero en paralelo cuando estemos reparando por ejemplo vamos a llamar oye sácate una fotito acá porque parece que por aquí no ha venido el problema sacamos la foto oye aprovecha de entrevistar al operador y pregúntale qué qué pasó antes del accidente antes de la detención pregúntale si hubo alguna vibración extraña si mostró alguna alarma si hubo algún sonido extraño consumido humo excesivo etcétera entonces estos dos se dan a la parte a la par obviamente esto es difícil que usted en el informe lo explique esto esto pasa en la realidad en la realidad usted va a tener que ir haciendo estas acciones yo en el informe voy más que nada acá este si quiere se lo salta obviamente pero no lo sé no se los quise no dejar porque es importante que esté porque esto pasa en la realidad mientras que está reparando ya está tomando haciendo una investigación del accidente ahora si tiene la astucia de cómo hacerlo que esto también lo va a presentar en el informe va a ser muy bienvenido el año pasado como dos grupos lo hicieron y que es un trabajo muy bueno pero ahí se lo voy a dejar a usted para que lo piense y lo crea una vez que describimos bien el problema tenemos que determinar la causa raíz y aquí vamos a aplicar la lluvia de idea la lluvia de idea que va a ser para este primer trabajo ojo que después lo vamos a hacer con otra técnica de análisis de falla primero la lluvia de idea este primer trabajo va a ser lluvia de idea en sí muchachos tal como les dije conocer la causa origen es súper importante pero no es la más importante la más importante es que qué hago con esa causa origen y lo importante es generar acciones entonces usted me va a ofrecer diferentes acciones preventivas algunas para que no se vuelva a repetir por ejemplo usted se dio cuenta que una de las causas orígenes se dio porque sobrecargaron el equipo entonces vamos a generar acciones preventivas por ejemplo vamos a poner un manual de uso y ahí vamos a poner un semáforo de carga es una acción preventiva ese semáforo de carga porque ahora el operador va a decir ah mira estoy en amarillo hasta aquí no más llego porque ya el rojo significa que estoy sobrecargando el equipo voy a poner una acción preventiva de de generar muestreo de aceite que hoy en día mi empresa no lo tiene voy a generar muestreo de aceite ojo muchacho en cátedra vamos a ver mucho de esto pero yo quiero que usted avance con el autoestudio de todo lo que es acciones preventivas insisto nosotros también en cátedra vamos a estar avanzando a la par con esto y le voy a dar otra herramienta que probablemente usted no las va a encontrar pero yo voy a evaluar eso la capacidad que tiene usted de investigar de ir más allá a eso se apunta esta asignatura posteriormente ya en la realidad no acá en el informe pero si lo puede desarrollar bienvenido sea hay que generar un control de y verificación de estas acciones por ejemplo les voy a dar una idea hacen alguna especie como de por acción les voy dando como un porcentaje de avance o un semáforo para decir si lo que lo que propusimos es válido o no a lo mejor generamos una idea y después que lo analizamos y verificamos esa idea la pusimos en práctica y nos dimos cuenta que tenía un error pero las mejoramos y ese es el último paso realizar las correcciones de nuestras propuestas yo puedo generar una propuesta mediante la determinación de la causa raíz voy a generar una propuesta correctiva o preventiva pero después la analicé la controlé la verifiqué y me di cuenta que había cometido algunos errores por ejemplo había dicho que íbamos a hacer un mantenimiento de de cambio de aceite cada seis mil kilómetros y me di cuenta que no porque el cambio era cada tres mil kilómetros se hace ese análisis y se hacen las correcciones del caso una propuesta que le entrego acá es una especie de checklist de checklist para determinar la problemática esto te ayuda entonces uno genera estas preguntitas cuáles son los hechos acontecidos aquí voy a poner la fuente de información si el operador si un mantenedor el nombre y cuál fue su respuesta no mira antes del accidente el equipo no me dijo nada no antes del accidente o de la falla sentí una vibración extraña yo no iba a extraer todo eso se nota estos hechos han ocurrido anteriormente hubo otro hecho que está en relación ahí a lo mejor el viejo del operador es nuevo de decir no pero sabes que yo cuando tomé este equipo mi contraturno una vez me dijo que tuviese cuidado con el el motor de tracción que siempre tiene un sonido extraño y creo que le ha pasado y eso te va a servir para ir a entrevistar entrevistar al otro operador de contraturno no el viejo que estaba ese día del accidente sino que el contraturno y preguntarle oye cuáles han sido estas fallas que han tenido anteriormente ahí se genera todo ese trabajo de investigación recuerde que este es un tema 100% investigativo en la primera etapa es tratar de empezar a generar las posibles hipótesis yo con esto genero hipótesis y después voy a verificar si la hipótesis que estoy dejando es la correcta o no quiénes afecta a quiénes afecta cuando ocurrió es importante que me den fechas fechas ojo no solamente fecha sino que cuando ocurrió si ocurrió un día con mucho calor con mucha lluvia con mucho frío porque es una causa el medio ambiente es una causa que repercute muchas veces en las fallas de los componentes o de los equipos entonces a lo mejor nos vamos a dar cuenta que siempre está ocurriendo esta falla cuando las temperaturas en la mina son más de 40 grados celsius y ahí yo puedo proponer una mejora por ejemplo radiadores para el aceite hidráulico porque se está aumentando mucho la temperatura del aceite hidráulico y hace que pierda su viscosidad por ende no lubrica como debe lubricar muchos equipos tienen radiadores y se abren como abanico para generar un enfriamiento del aceite porque el aceite hidráulico muchas veces también tiene un fin de lubricar y y si ese aceite hidráulico empieza a aumentar su temperatura la viscosidad cambia completamente eso lo vamos a ver en cátedra vamos a calcular la viscosidad frente a algunas temperaturas los proveedores de aceite te dan dos viscosidades la viscosidad a cuarenta y a cien grados celsius entonces ahí uno tiene que sacar cuál es la temperatura de operación de un equipo para saber con qué viscosidad realmente estoy trabajando y muchas veces esa mal selección provoca daño eterno y crítico en tu equipo dónde ocurrió si ocurrió en terreno si ocurrió en en qué parte del terreno iba cargado iba dejando el material en en taller saliendo del taller es bueno preguntar todo esto con qué frecuencia ocurre si sabe o no sabe sino preguntar a los otros operadores cuál fue el efecto el efecto asociado a la detención antes de la detención se escuchó algún ruido hubo algún algún humo sintió algún exceso de temperatura cuando pasó al lado de ese compresor sentía un ruido metálico como seco cuando pasó por el lado de ese equipo había un exceso de vibración todos los efectos están asociados a los síntomas a los síntomas que me generó el equipo y la consecuencia muchachos la consecuencia para que lo noten ahí está asociado al dinero se afectó económicamente al proceso se afectó a la seguridad tanto de la infraestructura o de los trabajadores y al medio ambiente estos van a ser las consecuencias de una falla la consecuencia de una falla puede ser en costos económicos en seguridad a lo mejor ocasionó un accidente una destrucción o un atrapamiento alguien a lo mejor se soltaron se rompieron las cañerías se rompieron las mangueras hidráulicas y el y el equipo botó más de cinco galones en en la tierra lo que significó que pudo haber llegado a las napas subterráneas lo que significó que pudo haber contaminado a las napas subterráneas que va a conllevar la contaminación de aguas más abajo en donde hay vecinos en donde ellos van a decir oye el colmo otra vez esta empresa me está contaminando el agua nos vamos a ir a tomar el camino porque ya basta y es y se entiende completamente entonces nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de mantener esto bien acotado de no generar estas consecuencias y para eso existen diferentes tipos de técnicas de análisis causa raíz el día de hoy y en esta primera tarea vamos a ver solamente la lluvia de ideas después vamos a ver el diagrama de Chicago el 5 por qué y el PROA para la próxima semana esto vamos a evaluar primero y ¿cómo se desarrolla esto? hay un procedimiento de todo el grupo de trabajo conformado por 5 estudiantes van a tener que seleccionar un facilitador que va a ser como mi líder que él me va a reportar algunas cosas él se va a poner en comunicación conmigo indicando al profesor este es mi grupo de trabajo por ejemplo profesor tenemos esta duda podemos juntarnos el lunes juntémoslo el lunes y vemos su avance ningún problema si nadie me escribe si ningún facilitador me escribe yo no me voy a reunir por eso tengo que tenerla usted usted es el responsable recuerde grupos de 5 máximo de 4 mínimo si a un facilitador si un facilitador me escribe me dice profe ¿sabe qué? por temas que siempre hemos trabajado se incorporó un secto compañero que había quedado sin grupo yo le voy a dar la solución diciéndole ya súmelo a su grupo que en ese individuo a ese individuo lo vamos a dejar en el grupo tanto porque sé que se han juntado siempre han trabajado en equipo pero es mucho 5 porque hay un grupo que tiene 3 o hay un grupo que tiene 2 entonces los rezagados los voy a ir juntando en ese grupo por ejemplo o o si la justificación es muy buena si está autorizado su grupo puede ser de 6 pero ojo que a su grupo le voy a exigir el doble que a los demás porque es un grupo más contundente mucho más grande entonces el facilitador va a ser ese va a ser ese también que va a ser el arbitraje el facilitador va a tener que hacerse cargo de estos puntos que vienen a continuación por ejemplo cuando conozcan el problema lo primero es conocer el problema ese problema lo van a generar en grupo decidimos que el motor hidráulico fue el que falló entonces lo que me preguntaba adelante Juan Pablo nosotros vamos a decir que de este equipo que el profesor nos dio después nos dijo que hiciéramos este sistema y este sistema es el sistema hidráulico el sistema hidráulico tiene muchos componentes pero nosotros vamos a elegir uno no voy a elegir todo es ilógico voy a elegir un componente creo que este en este caso vamos a hacernos cargo que es el motor hidráulico o en otro caso el motor de giro en otro caso la batería en otro un cilindro hidráulico el sistema de lubricación automática o sea hay muchos componentes los frenos una una unidad de elementos que usted me va a poder decir ya nosotros vamos a hacer cargo de este componente entonces ya muchachos tienen mi idea en nuestra lluvia de idea para para anotar alguna frase mira creo que una idea el medio ambiente ya ha notado yo creo que puede ser el clima el clima el medio ambiente ya la voy a dejar ahí pero la anoto gracias puede haber sido la operación ve también el tema de los materiales ve el tema de la operación del chofer del operador y así empiezan a salir ideas una lluvia de ideas luego hacer que el grupo piense en el problema y vaya comentando en su opinión frente al origen en lo que estamos haciendo ¿ya? ojo ningún comentario debe ser cuestionado por parte del grupo y esa pega del facilitador ahí el facilitador se ve que hay un hay un personaje dentro del grupo que echa abajo todo y y empieza a ver mal toda la idea de los demás y sírvase a comunicarme y decir ¿sabe qué? yo advertí a mi compañero y sigue insistiendo así que lo vamos a sacar del grupo una porque no se junta nunca otra porque ves que se junta lo único que se puede hacer acá es criticar entonces como facilitador yo le voy a toda la la autorización ahí al facilitador el profesor nosotros decidimos sacarlo del grupo ¿ya? así que ahí tiene en sus manos aquello ¿ya? y yo lo saco el grupo y después este viejito trabaja solo o trabaja en el grupo de los eliminados ¿ya? no es que parezca un reality pero va a ser lo que parece ahí todo todos los elementos malos se van a ir solitos o en un grupo en un grupo X ¿ya? y aquello va a ser bien consciente si hay alguien que no esté remando con ustedes y eso va a ser en el mundo laboral no hay oportunidad en el mundo laboral significa que usted se va nomás de acá usted no sirvió usted no supo trabajar en equipo usted no tuvo la responsabilidad está bien que no haya podido juntarse una vez pero por último yo llamo y pregunto ¿qué hicieron? yo tuve este problema muchachos no me pude juntar por favor entiéndame no fue mi de mi voluntad sino que pasó esto el grupo lo entendió y a la próxima usted está ahí ya participando ¿ya? agrupar las ideas analizarlas y jerarquizarlas lo que le dije adelante este cuadradito de urgente eh importantes no urgentes no importantes bueno porque van a tener muchas ideas muchas hipótesis y no me puedo hacer cargo de todas las hipótesis muchachos imaginemos que tengamos veinte hipótesis diferentes no veamos ahí cuáles son las que tienen eh más importancia ¿eh? y a esas le damos un estudio acabado y una solución acabada ¿eh? y el facilitador tiene la tarea de eliminar las ideas que son duplicadas como por ejemplo el primer ejemplo que le di eh alguien dijo problemas con el medio ambiente y otro dijo no el clima a lo mejor fue el culpable ah dejó solamente una y le informo sí muchachos estas fueron las ideas que quedaron las vamos a jerarquizar eh el facilitador va a decir ¿sabes qué? no quiero yo no me quiero dar esa tarea de jerarquizarlas yo solo eh pero yo tomé estas de las veinte ideas que habíamos dejado quedaron siete y vamos a llevarla a una elección para que nos hagamos cargo de tres o cuatro que son las más importantes y usted ahí me va a fundamentar por qué no tomó las diez sino que tomó solamente tres y usted me va a decir que la otra por costo no vale la pena y el beneficio es muy poco el costo es muy alto el beneficio es muy poco en cambio estas estas tres me cuesta lo que me cuesta la mitad de esa otra solución ¿no? y me entrega un beneficio mucho mayor ¿no? así que ahí vaya trabajando en eso y muchachos para eso tenemos diferentes software están hay software que se tienen que pagar y hay otros software que son gratuitos está en office está el vicio también que puede hacer algo acá pero así todo el vicio no es tan yo vi este software que es gratuito que se trabaja directamente en la página web de mindomo.com usted pone mindomo.com y puede trabajar con este formato que este software te ayuda a generar mapas conceptuales y hacer por ejemplo una ayuda de ideas entonces me voy a mi carpetita de mindomo está mi página web que tengo acá de mindomo tengo una cuenta yo reitero que es gratuita por ejemplo aquí no debía haber hecho eso yo acá tengo algunas otras ocultas pero tengo hartas tareas que voy generando en este mindomo y no tiene para qué comprarlo porque usted utiliza solamente la versión gratuita que con lo que ya te entrega son bastante adecuados si por ejemplo tengo este ejemplo de una fractura de impulso y lo bueno de esto que lo puedo dejar como presentación yo aquí voy analizando si quiero agrandar esta parte achicar lo que quisiera por ejemplo este 5 lo voy a extender un poquito más ahí listo y cómo se ve después pongo acá presentar me voy acá abajito y me dice bueno y esto quiero que lo pueda utilizar por ejemplo en la presentación alguien me puede decir profe yo lo voy a usar con con otro software con el prezi que también es muy parecido esto o el xmine el xmine también una opción también es gratuito pero este que le presento es uno de tanto por ejemplo tenemos la fractura del impulsor de la bomba se ve 054 por acá tengo cuáles son los hechos acá los efectos y las consecuencias y aquí la evidencia entonces me voy a avanzar en mi presentación y me lleva a preguntarme en primer lugar quién detectó el problema ahí está el personaje que encontró el problema es un mecánico del área flotación y lo entrevistamos como grupo usted va a tener que inventar esa investigación esa entrevista en lo que espero de usted dice la ruta que realizaba diariamente detectó una fuga del fluido aquí yo puedo ir ocultando puedo ir ocultando esto pero también lo puedo ir abriendo aquí a ver qué me dice el mecánico después me puede decir algo más no sé pues me dice que aquí entregó encontró que el fluido tenía cierto olor el fluido tenía un cierto color etcétera y sigo entonces después incorporo aquí la información de este mecánico me dice que tiene una experiencia de tres años y aprovecho de preguntarle yo obviamente cuando haga todas estas preguntas pueden ser después del incidente o ese mismo día del accidente o de la falla aprovechando que está ahí le voy preguntando al operador oye qué pasó aquí cómo ocurrió todo lo que había hecho es el checklist que le mostré anteriormente según el mecánico al pasar por el mismo sector hace tres días que escuchaba un ruido anormal de la bomba y ahí tú le preguntas pero por qué no lo informaste no lo informé al superior debido a que al inicio de semana habían tenido una fuerte discusión entonces ahí hay una solución ya de asociado al recurso humano hay que generar instancias de diálogo entonces entre los trabajos pero esta es una de las tantas soluciones usted aquí ya pudo haber dado una solución aquí son muchas soluciones las que usted va a ir entregando yo las dejo ahí con color verde y esa banderita las que son soluciones este problema se ha generado anteriormente ¿quiénes son los trabajadores que han informado de este problema? aquí están los tres viejitos que han informado de esto a estos tres yo les pregunté ¿qué opinan de la causa de falla? dos de ellos me dijeron que era problema de diseño del sistema de bombeo nosotros la dejamos entonces como una especie de hipótesis por lo mismo yo tomé esta idea de los problemas de diseño y la llevé al departamento de ingeniería les pedí que me hicieran un estudio del sistema de bombeo me hicieron una presentación y determinamos ¿ya? y determinamos que estos viejos habían hecho un buen diseño está todo en la memoria de cálculo está todo ordenado está bien hecho lo hicieron con una empresa de una de prestigio mundial entonces estamos ok no fue ese problema pero igual lo dejo si se da cuenta no lo saqué del año mío de idea lo dejé pero además tres de ellos me dicen que hay una falta de herramienta para realizar alguna actividad de mantenimiento y eso también me voy a hacer asesorar voy a hacer la investigación voy por ejemplo al al a la bodega le pregunto sobre cómo desarrollan ellos los procesos de de calibración y me dicen lo primero que me dicen que es calibración entonces ah y aquí hay un problema grave la herramienta los instrumentos no se calibran por ende tengo que entregar ahí un un tema no menor de hacer ese trabajo de 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 calibración entonces hay que analizar las herramientas que poseen los mantenedores ¿no? ¿dónde está la bomba que falló y cuál es el historial? la bomba se encuentra en la entrada de la celda del sector de flotación la bomba centrífuga tiene más de ocho años de operación la falla ocurrió el 6 de enero todo ese informe es súper relevante es bueno que me entreguen toda esa información en en esta gran lluvia de ideas generar generar la mayor capacidad la mayor cantidad de de probables hipótesis que podemos generar hablamos de de que la bomba tiene una disponibilidad operacional del 92,6% bastante alta pero estos últimos tres meses ha tenido falla entonces podría ser que nuestro análisis ya esté asociado a el cambio de esta de esta bomba porque si ha tenido una buena disponibilidad pero los últimos tres meses ha tenido muchas fallas significa que algo me está avisando entonces aquí tenemos que verificar si vale la pena hacer un cambio de la bomba ya porque está cumpliendo su vida útil entonces aquí tenemos que hacer reinvestigación ver cuál es la vida útil de esta bomba que no se continúa acá esta parte está en veremos se sigue analizando se sigue trabajando ahí tenemos el otro los efectos y consecuencias los efectos síntomas como les dije había un ruido anormal hace tres días hubo un aumento de vibración a través del tiempo que me lo dijeron los otros trabajadores también el impulsor cuando falló quedó totalmente destruido y no hay opción de repararlo por ende desde ya vamos a dar aviso a bodega para que siempre haya lo menos dos bombas en bodega como una propuesta de solución al futuro la consecuencia menos más la falla no afectó a nadie pero eso es debido a que Cristian Moreno avisó oportunamente de la fuga lo que generó que la operación se haya detenido entonces hay que aquí no tampoco está esa solución pero aquí ya puedo pensar en otra solución poner alguna alarma cuando ocurren este tipo de fallas porque cuando ocurre esta falla de la bomba va a haber una disminución en la presión en algún lado y por ende podríamos incorporar sensores de presión con alguna alarma porque tuvimos suerte de que no haya afectado a nadie pero nadie me dice que para una próxima ocasión esto se mantenga puede ser que en la próxima haya un accidente y me conlleve el fallecimiento o un daño al personal a la estructura la falla detuvo la celda explotación por seis horas tiempo que demoró el cambio de la bomba ya me está generando seis horas de detención de esa área de la celda de explotación que involucra que tengo que estar ahí consciente de que tengo que hacer una mejora a lo mejor si ponemos bomba en stand-by excelente esa es su propuesta de solución la falla no afectó al medio ambiente debido a que el trabajador nuevamente gracias a él no afectó pero tenemos que poner atención si con solamente con alguien que me avise basta o hay que incorporar sensores alarma etcétera afectó otra área aguas abajo uno de los fragmentos del impulsor quedó en la cañería el cual debió ser cambiada completamente recuerde que en un proceso productivo agua abajo significa todos los equipos que están después de su equipo que estamos realizando en este caso la bomba por ende aguas abajo son todos los equipos que reciben el producto de la bomba y aguas arriba son todos los equipos que están previos al producto que recibe la bomba ok sea PLS PLS sea lodo anódico sea agua lo que fuese todo lo que me alimenta con ese fluido es lo que hay agua arriba a todo lo que yo voy a alimentar como bomba hacia abajo es agua abajo agua arriba no se había afectado a ninguno sigo con la presentación ahí se acerca la consecuencia que ya la leímos y después me lleva la evidencia profe hay fotografías cargadas en el software son las fotografías que cuando llegamos con nuestro equipo de trabajo a revisar sacamos un par de fotitos y ahí están están cargadas en el mismo software y por otro lado tengo históricos de falla en el software el catálogo de la bomba en el software está cargado en la empresa el plan el plan de mantenimiento también está en el software pero determinamos algo importante también que no habían actividades de mantenimiento predictivo de la bomba solamente había mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo el mantenimiento predictivo está en base a el uso de instrumentación como por ejemplo interpenetrante análisis de vibración ultrasonido en este caso para una bomba yo requiero generar un análisis de vibración tiene un costo más elevado pero como me di cuenta para allá atrás es factible invertir en eso porque no vaya a ser que una de estas consecuencias que no se ha dado vaya a provocar el accidente de un trabajador o el tema del medio ambiente pero con esto ya que me está diciendo que no afectó pero podría afectar y me pongo a calcular que podría pasar desde ya digo ya entonces vamos a contratar una empresa porque yo no soy especialista como empresa mandante yo no soy especialista para generar este este trabajo de mantenimiento predictivo esto necesito una empresa calificada y en este caso me va a generar específicamente ellos ya esta este plan de mantenimiento ok ahí está y este es el Mildomo ya este es uno de tantos software ya que se encuentran en el mercado como les comenté y que es fácil de trabajar lo bueno que esos monitos son bastante divertidos y bien lúdicos y lo bueno es que después de un tiempo cada vez que veo ese león el león está asociado al que estuvo cerca de la falla ese monito que está el león romano hace hincapié en la historia del equipo y su falla etcétera y ahí ya queda algo como más fácil de abordar en próximo estudio recuerde que esto siempre se va a ir dando este análisis causa raíz y la implementación de esto en una empresa es muy muy recomendado entonces muchachos de esto no